¿Qué tal amigos de Cheleando con las Estrellas? Hoy vamos a tener de invitado y vamos rumbo a recoger a un gran amigo, a una gran persona, a un ser muy querido porque es demasiado talentoso y con su talento ha logrado hacer vibrar a muchas parejas y a muchos seres humanos sin duda alguna y me refiero a Eden Muñoz hoy que representa un día muy especial para él porque dará su último concierto con una gran agrupación a la cual ha pertenecido durante ya bastantes años y él nos platicará qué día y qué significa hoy que da su último concierto aquí en la ciudad de Fort Worth, Texas. Así que vamos por él y a platicar con Eden Muñoz aquí en Cheleando con las Estrellas. Ya está aquí con nosotros en Cheleando con las Estrellas el buen Eden Muñoz. ¿Cómo estás, carnal? Me gusta, carnal. Me gusta verte igualmente. Aquí andamos. Un abrazo para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Es una faceta muy diferente a la que te conocía, pero está chingón. Qué bueno y que la plática esté como muy fuera de lo normal o de lo convencional. Pero gracias de verdad. Todo corazón y saludos. Ahí está la plavada. Sobre todo porque la idea no es hablar con el artista Eden Muñoz porque yo sé que muchos colegas que trabajamos en el medio ya te han preguntado probablemente de todo y hay cosas a veces que perdemos de vista que estamos hablando con una persona, no solamente estamos hablando con el artista con el que está en el escenario muchas veces y además hoy en un día muy especial porque platicaremos de eso también porque como ser humano hay que hacer algo muy cañón, llegar a una nueva etapa porque hoy es tu último concierto con una agrupación que seguramente ya nos platicarás que te ha dado todo, ¿no? Sin duda alguna. Definitivamente todo. Hay mucho que platicar y mucho que contar definitivamente. Pues vamos a platicar con Eden Muñoz en un instante, así que vamos para allá. Chilo. Eden así tranquilito después de pues ya dos noches seguidas de andar en conciertos y hoy que es el último concierto de Eden Muñoz en esta etapa. Ya platicaremos de ella en un instante, pero por lo pronto pues nuevamente pues gracias y bienvenido aquí a Cheleando con las Estrellas. Muchas gracias. Obviamente no puede faltar la chela. Sí, 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 sí tomas si te gusta. Sí, 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 social, social. ¿Social? No, ya la vi de excesos, ya la pasé. Llegó un momento en que sí, no tenía como flotador como dice luego, me desbordaba el finaco, pero no, ya pasé esa parte, ahorita tengo la fortuna de decir, tengo la fortuna de tener hijos y que mis hijos me digan, vámonos y vámonos. Eden, ¿a los cuantos años se descubre que tiene esa curiosidad? Porque obviamente pues de chico uno piensa en ser futbolista, ser beisbolista y demás, pero cantante también puede ser, pero ¿cuándo dices, híjole, por ahí es? Yo desde que tengo uso de razón con Barturo siempre quise cantar, siempre, nunca ha sido un plan B cualquier otra profesión que obviamente la respeto y las admiro, soy de la gente que cree que ya tienes un talento para hacerlo, incluso para la locución, para la dirección de cualquier lugar, para lo que tú quieras, yo creo que ya es un talento que tienes y obviamente se desarrolla, pero yo siempre quise cantar y si mal no recuerdo o uno de los vagos recuerdos que de repente tengo, venía en la camioneta con mi papá, salió una canción de Pequeños Musical, en aquel entonces yo creo que sería, no sé, año 94, 95, por ahí y la canción venía diciendo, lo que ya no recuerdo la rola, pero la canción venía, la venían cantando como era y yo acá la venía cambiando la letra y de repente yo venía diciendo que el señor de la bici, que no sé qué, lo recuerdo perfectamente y recuerdo la calle justamente por donde venía, eso es como un recuerdo que tengo muy presente de mi infancia, yo creo que ahí es donde, probablemente no me había dado cuenta, pero inconscientemente es como que hice la conexión, porque no, lo veo ahora con mi hijo también porque mi hijo lo hace y digo, a qué chingo tiene tres años y ya anda diciendo que mi papá se va a caer a la alberca y que no sé qué y que se va a tomar una cerveza y que son cosas que no tienen nada que ver, pero al final de cuentas es algo que hay atrás, no para eso, yo creo que fue ahí. Pero en la secundaria, en la primaria, no sé hasta qué fue lo que estudiaste, pero nunca eras de los que cantabas así en el festival, ¿no? Siempre, 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 y no nomás en la secundaria, eso estamos hablando yo creo que de tener algunos cinco años, cuando entro a la primaria, nosotros pertenecemos del municipio de Choix, de la parte norte del estado de Sinaloa y la familia por parte de mi mamá es bien musical, todos cantan, mi mamá canta, pero perrísimo, mis tías, tíos, un montón de primos que tocan, entonces mi papá siempre fue bien y mi papá no canta, mi papá huya, pobrecito, mi papá huya, pero tiene un oído como muy, sí, digamos muy desarrollado, de repente se da cuenta de cosas que no cualquier gente da cuenta, entonces mi jefe siempre muy alcahuetamente, eh, canta, eh, mi hijo canta, ok, hay un grupo, eh, andale ahí canta una canción y como siempre ha sido bien alegre mi jefe, fue parte también de que perdiera el miedo, yo creo que mucho antes de lo que lo debería de haber perdido, ¿no? Hay mucha gente que yo conozco que todavía tiene pánico escénico, que de repente dices tú, no, a mí no, yo realmente lo empecé a perder, entonces me empecé a desenvolver, a desenvolver a tal grado de que ya le decía yo a mi mamá, va a haber festival. Mucha gente dice, oye, a lo mejor hay artistas que trabajaban en la yarda, güey, pintando, a lo mejor trabajaron en alguna oficina, ¿trabajaste de otra cosa que no fuera cantando? En la casa siempre nos inculcaron la chamba, desde que también tengo uso de razón, siempre veía a mi mamá, nosotros de donde venimos, el pan es como muy, como un negocio familiar, digamos, entonces los coricos, las semitas, mi mamá siempre hizo coricos, empanaditas para vender, obviamente íbamos y salíamos nosotros a venderlo también, recuerdo mucho un tianguis que teníamos en la colonia Juárez en Mazatlán, todos los domingos se pone un tianguis donde, sí, pues, la raza va a vender cosas de segunda o lo de repente, cualquier servicio que teníamos, nosotros vendíamos huaraches y siempre era levantarte 4 de la mañana, no siempre iba yo porque la levantada también estaba de la chingada, ¿no? Pero sí, siempre nos inculcaron la chamba, hay una historia bien padre que igual nunca la he contado, pero me encantaría compartírselas, cuando fuimos a los mochis, nosotros nacimos en los mochis, dependemos de Choix, pero siempre en las vacaciones íbamos a mochis, con mis tíos a vender pan, y en los mochis hay un estudio súper famoso que se llama Estudio Hugo, donde graban, me imagino que lo han escuchado, todo el mundo grababa ahí, la banda del recodo, la arrolladora. Si no grabas, ahí no funcionaba. Ajá, exactamente, casi, casi era parte de la fórmula, entonces yo pedí que se me asignara esa parte de ir a vender, entonces yo siempre iba a Estudio Hugo a vender, no tanto por vender, sino por ver a los artistas, pues, a la raza, ¿no? Ya me acuerdo del camión de laberinto, el camión del coyote, el camión de la arrolladora, el mismo recodo, me dejaron una vez entrar al estudio, conocerlo también, y justamente por curiosidades de la vida con el tiempo, me tocó grabar ahí mi primer disco, incluso personal que trabajaba mi compa Noé, mi compa Sergio, que trabajaba en aquel entonces, que trabaja ahora con nosotros, y te digo, la vida ya me fue como que llevando a ese camino donde ya sabía yo que iba a compartir en algún momento cosas grandes con la raza. ¿Y cuáles son las cosas que, o algunas de las cosas que tú digas, qué bárbaro, o sea, esto ha sido como parte de lo más grueso que me ha pasado en mi vida, ha sido cuestión de salud, pérdida de algún ser querido, algo que tú digas, me marcó realmente, o me ha marcado en mi vida. Lo que más me ha marcado en mi vida fue hace poco cuando se enfermó Matías, Matías es mi hijo más pequeño, tiene 3 meses, se me enfermó de 15 días de nacido, a un grado en el que dudábamos y la librara, entonces llega un momento en el que dices tú, yo le reclamé mucho a Dios, porque soy muy creyente de Dios, yo le reclamé, le decía, oye, estoy tratando de cumplir tus mandamientos, lo que has dicho, estoy tratando de ser buena persona, güey, de ayudar, ¿qué onda contigo?, ¿sabes?, está bien, si estamos hablando tú y yo, échame lo que quieras a mí, pero tiene 15 días, ¿sabes?, y esto, lo que te platico ahorita fue en el momento de frustración en el que, o sea, tu niño está mal, y dice la doctora, güey, hay que internarlo, güey, incluso no quiero ser catastrófica, pero van a necesitar intubarse, y no fue COVID, pero fue otra condición por parte de la leche, y se me arqueó lo entendimos con el tiempo, pero decía yo, güey, pero ¿por qué, güey?, y ¿por qué?, a mí, a mí me llevo la chinga de vida, viví, puedo decirte hasta este día que he logrado las cosas que en algún momento soñé, y que obviamente trabajé para ello, porque nada es casualidad, ¿no?, pero bueno, el punto es que, con el tiempo, cuando mi niño pasa todo y se salva, incluso hice un par de posts ahí en Instagram, abusando de ese 10% de decir, oye, necesito que me ayuden, ¿no?, toda la vida siempre he estado para ayudar, para todos, y lo sigo estando y lo hago de todo corazón, me hace muy feliz eso, pero necesito que me echen la mano, güey, no necesito dinero, no necesito que hagan oración, necesito que también le reclamen y le digan, hey, aclama tu ir y tu rencor, güey, ese niño no lo necesita, ¿no?, o échamelo a mí, dividámonos la culpa, o no sé, güey, pero háganme el paro, güey, ¿sabes?, porque realmente es muy feo, güey, que tu hijo se te enferme, güey, desde una gripa simple hasta lo que me pasó a mí, y de repente, gracias a Dios todo pasó, todo se acomodó, pero con el tiempo después entendí, güey, que tenía que pasar, porque de ahí justamente fue parte para tomar la decisión que estoy tomando ahorita, ¿sabes?, entonces, yo no me animaba, y te lo decía hace rato, hace mucho que quería hacer, que tenía mis planes, que quería hacer cosas, pero decía yo, bueno, pero es que para qué me voy por atrás, si estoy bien, güey, me va re bien, güey, gano dinero, hay fama, hay un chingo de cosas bien chidas, pero yo estoy bien, güey, aparentemente creía en este rango de visión, güey, creía que estaba bien, mis 90 grados, pero de repente dices tú, no, es que no está bien, no estoy bien porque ya cuando entendí, güey, que la vida se va así, güey, que la vida es bien frágil, que así como le tocó a Matías, que gracias a Dios está con nosotros, me puede haber tocado a mí, a quien sea, digo yo, ok, entonces no estoy, no estoy pensando como de repente piensan los niños pequeños, no estoy volviendo a soñar, güey, o sea, casi, casi relativamente me morí, güey. ¿Te has enfrentado a problemas de salud graves? No, graves no, bendito Dios no, digo, con el COVID yo creo que fue grave para todos, sí me fue mal, pero no estuvo en peligro mi vida como tal. ¿Pero no te asustaste con el COVID? No, chingo, güey, chingo, digo, a tal grado que yo tenía que dormir boca abajo, porque mi saturación sí bajaba, pero no estuvo tan mal como de repente otros compañeros, incluso amigos cercanos que no le libraron, yo soy de los que apoyan la teoría que más vale, amigos, que dinero, y las cosas que yo he tenido, o los detalles en salud, en cualquier tipo de cosas, me las han resuelto mis amigos, no he gastado un peso, en el COVID no gasté un peso, digo, porque en México funciona diferente, de repente tú decías, ah, estoy malo, güey, bueno, allá el que tiene dinero se salva, güey, el que no te tienes que ir, y de repente llegó un momento en que conocí un montón de gente con mucho poder y dinero, güey, lo que tú quieras, que no se salvó porque no había camas. Pero, ¿y cómo la hacen? Porque de Edén de repente no conocemos, o no tenemos mucho un programa de chisme, o no te inventan mucho chisme, o no te gusta complicarte la vida, pero sobre todo se habla de Edén, que siempre está muy terrenal, porque no es fácil tampoco que te vaya bien ser exitoso, aparecer en tele, que ves que tus discos se vendan, que se llene el auditorio, el club, y tener los pies bien sobre la tierra está cabrón, pues, o sea, no es sencillo. ¿Cómo le haces? ¿Te terapeas? ¿O te ha pasado? ¿Has sentido que te han dicho, ah, ya se le tripó este cabrón? Yo creo que son procesos, carnal, son procesos y lo vas viviendo por etapas. Gracias a Dios a mí me tocó esa etapa, claro que me subí un ladrillo, güey, claro que malgasté, claro que la cagué un chingo de veces, cometí un chingo de errores, herí un montón de gente, nada más que estaba muy joven, insisto, yo empecé muy chico, empecé a los 12, entonces para los 15, bueno, no voy a decir, porque me cuesta mucho trabajo de repente hablar en primera persona, pero el primer éxito palpable, que fue el Hotel El Cid en el 2004, yo tenía, si las cuentas no me salen mal, 13 o 14 años, entonces me tocó vivir muy rápido esa parte, obviamente ahí me sentí el rey del mundo, porque era la canción que más sonaba en el momento y todos me la pelaban y yo era la piola, güey, porque decía, oye, ah, qué chingotas son esas rolas, no, pues mi hijo la canta, ¿a poco así tu hijo la canta? Le decían a mi mamá, sí, él la canta, a ver, déjame ver el video, pues era un mocoso, güey, digo, siempre parecía a Velardo de Plaza Sésamo, porque estoy así grandote, pero era un mocoso, güey, entonces 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, fue un desvergue con mi vida, conocí las drogas, conocí los excesos, conocí el alcohol, conocí los tables, conocí todo lo que de repente el hombre, y lo voy a decir muy respetuosamente, tiene que conocer para valorar lo que viene, para valorar una familia, para valorar a tu esposa, para decir, no quiero estar ahí, güey, porque hay un chingo de gente que está perdida en ese punto. Sí, sí, se queda ahí. Y, güey, es decir, no, güey, ya lo probé, está chingón, esos ocho años la cagué, gracias a Dios no tenía el suficiente dinero para cagarle en una magnitud más arriba, ¿no? Entonces. Tiene la igualicidad. Ajá, exactamente. Y a los 20, 21, 22, dije, ahí estuvo, güey, fue donde empecé a tomar decisiones y decir, a ver, güey, cálmate, güey, por aquí no, eso ya lo hiciste y no está tan chido, ya hiciste esto y ve lo que te pasó, y es como que un autoconocerte, güey, a todo el mundo nos gusta el desmadre, a todo el mundo nos gusta pistear y los compas, pero hay prioridades, güey. Como el hecho de decir, insisto, estoy en un proyecto que siempre soñé, que siempre me vi, ya nos ganamos todo, hicimos un chingo de cosas, bueno, ¿qué puede pasar si de repente digo, lo que sí, güey, tienes 30 años, me siento cómodo ahorita escribiendo, conociendo mi familia, conociendo un chingo de amigos, las cosas que de repente los días me ponen en la mesa, chinga su madre, pues hay que aventarme, ya lo hice una vez cuando Colmillo acá libre, y ahorita digo yo, chinga su madre, me la voy a aventarme, ¿qué puede pasar, güey? No pasa nada, no pasa nada, ¿por qué? Porque ya pasó, güey. ¿Cómo haces para diferenciar los verdaderos amigos? Porque ya con fama, con dinero y demás, aunque te esté yendo bien, porque a veces la gente piensa que aunque esté lleno de auditorio, te hinchaste de lana y a veces hasta fuiste gratis porque había un compromiso, unos para una premiación, etcétera, ¿no? No siempre es lana, pero ¿cómo haces para diferenciar a los amigos, o sea, a los verdaderos amigos? Porque seguramente cuando te empezó a ir bien, te salieron amigos, y los familiares que nunca, ni conocía, también te hablaban para pedir lana, prestar, o sea, ¿no? Yo trato con Parturo de, trato de ver a mis amigos un poco como, que sean un poco como yo, yo puedo hacer todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, te pueden decir mil cosas de mí, pero yo creo que nadie hasta ahorita pudiera decirte que soy un mal amigo. Y no es porque, digo, mi amistad es muy distinta a la que la mayoría de la gente piensa que es el contexto de amistad, ¿no? Yo no soy el amigo ni enfadoso, ni castroso, ni que todos los días te habla, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te amaneciste? ¿Ya te cortaste el pelo? No, güey. Yo soy el amigo de que me enteré que Arturo está mal, güey, entonces yo hablo, güey. Y yo digo, ¿qué onda, güey? ¿Todo bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Oye, güey, pues sí, güey. Sea el contexto que sea, güey, llámese dinero, llámese consejo, a veces la gente solamente necesita que le escuchen, güey. O a veces incluso hasta cosas tan tontas como decirle, güey, ¿todo bien, güey? Aquí estamos, chido. Ánimo, échale vergasos, todo está bien. Ese es el empujoncito que ves, ese es el tipo de amigo que yo soy, güey. No me gusta que estén encima de mí, güey, para todo, pero tampoco me gusta que estén alejados. Yo sé que soy como la diánsula. Se siente el comentario como muy, como las mujeres, muy hormonal, pero sé que están ahí, güey, ¿no? Pero cuando los necesito es, bro, ¿qué onda? Güey, ¿qué onda? Que no sean amigos tóxicos. Exacto, güey. Creo que esa es la verdadera amistad. O sea, sí, güey. Hay gente que le gusta la otra parte. Ah, no, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Si eres de los de la carnita asada, ¿sí te gusta cocinar? Sí, no, güey, no. Pero tengo amigos que sí cocinan. Ah, ok. Entonces, de repente, por así decirlo, hay un par de camaradas que es su pasión, güey, y ni siquiera se dedican a eso. Entonces, de que, oye, güey, hay que hacer algo, ¿qué onda? Ya saben que yo lo único que pongo, yo me empedo, güey, o las pocas veces que me empedo, yo canto, güey. Ah, ok. Y no me lo tienes que pedir. Tienes millones de seguidores. Ahora sí que no estamos exagerando. Tienes millones de seguidores en las redes sociales. Yo veo que te vale madre y sales sin camisa y enseñas la panza, te pusiste a hacer ejercicio y de eso ahorita nos vas a platicar porque bajaste de peso, cabrón. Este, y, pero las redes sociales, ¿te gusta, te agasaja? ¿Le empezaste a entender? ¿Cómo ves las redes sociales tú? Yo creo que es una herramienta doble filo, güey, porque de repente lo que platicábamos hace rato que hay muchos compañeros que venden la vida perfecta, ¿sabes? Hay muchas razas que sí, güey, que te venden una idea que no es de la vida, ¿sabes? Entonces, yo realmente lo que hago en mis redes sociales es que soy yo, güey. El edén que tú conoces aquí es el mismo que estás conociendo ahí, güey. Hay veces que, o en el caso cuando el reto con mi compadre Beto, o la dieta, o cosas que sí siento que aportan a la raza, porque es lo que te decía, güey. Estoy tratando de que con la comunidad, güey, que estamos armando la raza, que al final de cuentas ellos son mayoría, y ellos siguen a lo mejor un modelo de vida que yo no quiero vender, que yo quiero ofrecerles o quiero mostrarles, que no es el típico, pues, artista que todo está bien, que no pasa nada, que no le duele la cabeza, que no va a terapia, güey, o que no hace del baño, güey, una mamá así, güey, que la raza de repente piensa cosas así, güey. No, yo vendo lo que es, güey, ¿no? Es una vida totalmente común, güey. Y sí le pongo mucho empeño a las cosas que siento que suman a la raza, güey. Trato de ser ese amigo que quiero que sean conmigo, güey, ¿no? Y Beto, ¿sí te traía raya? Sí, 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 es muy cabrón, mi compadre. Un saludo para el compa Beto. Saludo para mi compadre. Está muy perro, güey. Eden, el artista, separarlo del Eden como persona, a lo mejor, nada más, tal vez, es bajarlo del escenario y cotorrear, ¿no? Probablemente, porque prácticamente llevas tu misma vida. ¿Sabes qué? Creo que yo creo que en el escenario, en el escenario como tal, ahí sí adoptas un personaje. Yo creo que es más el personaje escénico que acá. Y te voy a decir por qué pienso y creo que es así, güey, porque de repente lo viví cuando me invitaron al programa de ¿Quién es la máscara? Me tocó meterme dentro de un oso, güey, fue súper popular, porque si tú como artista vas a la televisión, o voy contigo a un programa de radio, o voy contigo a cualquier contexto de programa, de repente como artista te tienes que, no solamente comportar, güey, de repente a mí me gana, por así decirlo, la malhablería, güey, las malas palabras me ganan, pero porque ese es mi Eden, y estoy peleándome entre el mismo Eden y decir, güey, no digas malas palabras, güey. Y ahora serás de Sinaloa. Y no digas la palabra sinaloense de, no, pura verdura. Ajá, güey, tranquilízate. Ahí estoy adoptando un personaje un poco más serio al final de cuentas, ¿no? En el escenario tampoco puedo llegar y decir, ¿qué ola, cómo les va? No, ahí es donde sí creo. Y acá abajo no hay pedo, güey. Acá abajo yo soy como soy, me visto como me gusta vestirme, güey. De repente me he podido, he podido percibir que hay mucha raza que quiere que tú seas como ellos quieren que seas. Y dices tú, no, ni pedo, güey, no congeniamos, ¿no? De repente me ha tocado ver un montón de comentarios de que, ah, no, este va todo. Yo creo que se va a salir de Calibre porque se le subió. Hoy es un día importante, hoy es el último concierto que haces con Calibre 50. Y dar este paso, parte lo venimos platicando ahí, pero yo sé que igual lo vas a mencionar ahorita de qué llevó a tomar esta decisión, qué viene, si es emoción, si es un sentimiento diferente. Como tú eres tan sensible, vas a llorar en el escenario, no vas a llorar. Yo sé que no se planea, pero ¿qué te pasa? ¿Es un día especial? Sí, 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 por supuesto que es un día especial porque realmente estás haciendo, pues estás cerrando un ciclo y es un ciclo, te podría decir que yo creo que en lo profesional, pues el ciclo más importante de mi vida, ¿no? Lo pude haber prolongado, sí, lo pude haber prolongado incluso hasta mi muerte, hasta que Dios me haya querido llevar, ojalá y sea como a los 40 mil años. Pero igual también, este más es un ejercicio de tres cosas principalmente. Uno, güey, libertad, ¿no? En todos los sentidos, libertad creativa, libertad emocional, libertad personal, digamos, amor propio. Y no digo porque no me quieran, porque te digo que la raza de repente dicen, no, es que dicen que se peleaba un chingo con aquel vato. Incluso te vi una publicación que según me estaban corriendo por cochino, güey. Y digo yo, chale, pinche raza, pero bueno. Y el otro punto, principalmente por respeto a todos. Explicándolo muy básico, cuando digo libertad es, tengo una cabeza que de repente me traiciona, güey, una cabeza muy creativa. Tengo una cabeza que, una mente que a tal grado, o sea, tan así, tan tóxica es mi imaginación, que hay veces que estoy acostado, güey, en la casa, chale, me voy a acostar. A veces me he medicado para dormir. Y no me puedo dormir, porque está una canción chingue y chingue y chingue y chingue y chingue toda la noche, güey. Hay una frase que me está llevando, güey, ¿verdad? Si no existiera yo te inventaría el mismo corazón, el mismo sonrisa que rima con sonrisa. Sonrisa, repisa, no repisa, no. Y mi señora me agarra la mano y me dice, eh, güey, tranquilo, güey, un día a la vez. No, ¿cuál día a la vez, güey? Pues que no me deja dormir. Entonces me levanto, güey, agarro la guitarra y me meto al estudio, termino la rola. Y yo soy de la gente, eso sí, güey, en el ámbito de trabajo también sí soy muy tóxico. Yo no termino la rola hasta que no esté realmente como la quiero, como quiero que se escuche y como se va a desarrollar al siguiente nivel, ¿no? Es decir, no es como que, ah, la voy a grabar con la guitarra así como me sale. No, no, güey, tengo que grabar la maqueta con tiempo, tono. Si puedo grabar la voz en ese momento, está chingón. Y me vengo acostando nueve, diez de la mañana de otro día. Pero la tengo que sacar sí o sí porque sé que la siguiente noche no me va a dejar dormir. Entonces es un círculo vicioso muy chingón, pero que llega un momento en que no te deja tener libertad, güey. Y no te deja tener libertad en qué sentido de que ya se acerque el viernes y me tengo que ir a chambear, o a veces desde el jueves, o a veces desde el miércoles, o a veces toda la semana, ¿no? Que obviamente que son decisiones que de repente, si yo digo, oye, güey, ahí sí, creo que estaría muy cabrón decir, oye, güey, no, pues este fin no voy a trabajar, güey. No, digo, me va bien, entonces, güey, pero está la banda, está en un chingo de raza que tiene que chambear, güey, y no mames, no te puedes dar ese, ¿no? Y no, no me lo puedo dar porque también no tengo yo la decisión de decir, eh, güey, ¿saben qué, güey? Todo lo que gana este fin de semana, güey, quédenselo ustedes, güey. Porque las siguientes dos semanas no voy a chambear, güey. Y no voy a chambear porque se me hinché el culo, güey, nomás. Ese tipo de decisiones que caen en el contexto de libertad, que no las tengo, es donde me está de repente siendo un panorama de infelicidad conmigo mismo. ¿Frustración? Digamos, pero más que nada infelicidad. O sea, no estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo y está muy culero porque es lo único que sé hacer. En segunda parte, de amor propio, güey, es tan demandante el tiempo. Lo voy a decir sin afán de ego ni nada. Es tan demandante ser artista, güey. No me lo considero como tal. Yo me considero una persona con un talento, lo insisto, que Dios me dio. Y que con un equipo de personas y gente que suma, llámese profesional, güey, raza que consume lo que hacemos, raza que promociona lo que hacemos, te lleva al siguiente nivel, ¿no? Pero de repente ser frontman es muy complicado, güey. Y todo cambió a raíz de que tuve hijos. Bueno, de cuando se enferma Matías, digo yo, después del tiempo entiendo que sí, que voy bien por ahí, hasta que tomo la decisión. Tomo la decisión y voy a terapia. Yo me enamoré de la terapia, güey. Me enamoré de la terapia. Y si no han ido, güey, vayan. Destápense la cabeza, sáquense todo el cochinero, güey. Y métanse cochinero nuevo si quieren, güey. Pero destápense la cabeza. Voy con mi terapeuta, Chelly, que le mando un saludo. Y le digo, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Abusando de mi 10%, otra vez de lo que les platicaba, necesito que alguien me ayude. Porque quiero tomar una decisión, pero quiero estar 100% seguro. Tengo un chingo de miedo. Hasta ahorita lo tengo, güey. Tengo un chingo de incertidumbre. No sé qué va a pasar. No sé si la gente va a decir, no, pinche vato mamón. Ya nadie lo escuche. O a lo mejor va a decir, oye, güey, pues qué chido. Estás haciendo cosas diferentes. Yo lo único que quiero es estar feliz, güey. Lo único que quiero es estar feliz, estar tranquilo. Estar en mi casa, que es casa de todos ustedes, haciendo música, que es lo que me gusta. ¿Ya no lo verás ahí? Yo creo que eso era una felicidad a medias. Ok. No era una felicidad al tope. Y, pues, para andar a medias, yo creo que no. Yo creo que viene una etapa muy padre. Nosotros, yo tengo gran curiosidad por saber qué es lo que viene. ¿Pensas hacer algo diferente? No sé. ¿Qué te ha tocado o qué te ha faltado hacer con mariachi? Con otra pache, ¿qué es que digas mariachi junto con la banda? Con algo que musicalmente te falte hacer que probablemente ahí en Calibre no lo pudiste hacer. Justo yo creo que llegamos al punto exacto para que la raza pueda llegar a entender y entenderme. E incluso quien pueda llegar a pensar y decir, no, es que este vato es mamón, este vato se le subió, lo que tú quieras. Justamente el tercer punto de lo que te explicaba, libertad, amor propio y respeto, justamente es el punto más importante, el respeto. Calibre es una fórmula que ya existe, la fórmula que nos costó a todos, que cada quien puso su ingrediente. Y no por mi condición artística, güey. No por a lo mejor llevar este talento a otro lado, conocer otras variantes, otras vertientes de música. Lo que tú quieras. No por algo yo voy a, yo voy a de repente deformar eso que ya está y que ya funciona, güey. Y que todo el mundo tiene que estar ok conmigo, nomás porque a mí se me echó un huevo, pues, ¿sabes? Y eso fue lo que principalmente dije yo. Es que básicamente esto es por respeto a todos, güey. A los fans principalmente, que creyeron en nosotros. A una oficina que también creyó en mí en su momento, porque yo fui quien empecé. Aquí sí voy a hablar en primera persona, porque yo fui quien empecé con este rollo. Fue quien empezó a aportar las cosas, de decir, oye, si cambiamos esto por esto, y si hacemos esto por esto. Con el que se empezó a pelear por ese estilo que al final de cuentas se hizo. Y obviamente que también tuvo la mente abierta para decir, oye, aporta, güey, aporta, aporten, aporten, aporten. Y llegamos hasta donde estemos. Pero, insisto, por respeto, digo yo, no puedo. Lo que ya se formó por todos, no más ahora porque yo quiero, lo vamos a deformar, güey, ¿no? Y ahora dices tú, imagínate, güey, vamos a suponer, imagínate que mañana sale Calibre, güey, con ya el catálogo que ya conocemos, el estilo que ya conocemos, todo lo que proyecta. Con un, te voy a platicar de mi nuevo sencillo, con una base de mariachi, güey. Es decir, es una batería muy yaceada, güey. Hay contextos de repente que no son muy explicables, ¿no? Pero una batería tipo jazz, con bases de mariachi armónicas, es decir, vihuelas, guitarras, güey. Con una guitarra tipo country, le llaman docerola, tipo country. Un poco de acordeón, güey. Metales, no de banda, sino trombones de vara, trompe... Dices tú, güey, esto está bien loco, güey. Es una pendejada eso lo que están haciendo. Y es donde entonces la gente va a decir, ahí sí, con justa razón. Oye, güey, ¿qué mamón este vato, güey? No. ¿Por qué, güey? Porque con Calibre sonaba poca madre, güey. La banda nos encanta, güey. El grupo nos encanta, güey. Y este güey está diciendo que va a sacar ese puño de mamadas. Y, güey, ¿dónde estamos nosotros, güey? O sea, todos los que hemos venido creciendo con generaciones, con la música chida que han hecho, güey. Porque igual, yo te puedo explicar esto porque no has escuchado la rola, no hemos escuchado la rola. Pues la raza nomás es puro pensar. Va a decir, no, eso me hace una pendejada, güey. No. Realmente no es una pendejada. Suena muy bien. Pues yo quiero cambiar el juego, güey. Como hace 18 años lo empecé a cambiar, pues. Justo creo que tenemos el suficiente talento. Si yo estuviera bonito, güey, cuadrado, y estuviera como muy bien hecho corporalmente, bueno, pues les ofreciera eso, güey. Y me hiciera un chingo de sesiones de fotos y videos y poses acá bien perras y fuera modelo, güey, ¿no? Y estuviera feliz ahí. Pero ni lo soy, ni me interesa. Y estoy muy lejos de serlo, güey, ¿no? Pero sí, de repente, en el autoconocimiento digo yo, güey, es que ya hice la rola que les platico ahorita, güey. Ya la cantamos, ya está mezclada, ya está masterizada. Cierran los ojos, güey. Y estamos viajando en un... Me emociona mucho decirlo, güey, porque estamos viajando en otro plano, güey. O sea, casi, casi como si estuviéramos adelantando el tiempo y ver nacer una nueva variante musical del mismo mariachi, del mismo jazz. O sea, de todas las cosas que nos gustan, porque al final de cuentas la música le gusta a todos, nomás que de repente pones ciertos estigmas de que eso es banda, güey. No, güey, hay banda que suena banda y hay banda que suena big band, güey. Y hay banda que suena jazz, güey. Pero pues pone el contexto de banda, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que quiero. Entonces, me vuelvo a emocionar, güey. Me vuelvo a sentir vivo. Me levanto en la mañana, güey, aunque parezca viejito, güey. Me tomo mi café, güey. Digo yo, qué perro, güey. Qué buena es esta rola. A ver, tengo esta canción acá, güey. Puede ser cualquier otra balada de banda, ¿no? Pero no, güey. A ver, ¿qué les parece si hacemos...? Bueno, esta la voy a hacer en mariachi, güey. Puro mariachi. Ya escuchando al mariachi, oye, si al mariachi le quito la tuba, güey. Y si las trompetas, en vez de que toquen la típica trompeta mariachi, pues le metemos trombones a ver cómo son. Y esa es la cabeza que me traiciona, güey. Entonces, el hecho de que me traiciona a mí no quiere decir que va también a traicionar a los demás. Y es el respeto del que te hablo, que no quiero deformar algo que ya está hecho. Yo prefiero mejor que llegue alguien a interpretar, porque hay miles de intérpretes en la calle mejores que den, güey. A interpretar un catálogo que ya hicimos y que la gente siga disfrutando de esas cosas chingonas que ya hicimos y nos ganamos, ¿no? Y dejen al pendejo de Aden hacer las cosas nuevas y ya ustedes critiquen si lo van a hacer o no, güey. Y a la gente seguidora de Calibre 50, ¿qué les dices? Como un mensaje así, hoy antes de tu último concierto, porque al final esa misma gente va a seguir, digo, no te mueres, al contrario, renaces. Yo siento que viene un renacer de Edén y ese redescubrimiento. Pero, ¿hay palabras para esa gente? Yo creo que con la raza, lo único que hay de mi parte para ellos, y no solamente lo digo para la gente fanática de Calibre, que hemos compartido momentos, porque aunque no lo creas, hay mucha gente que tiene el Calibre tatuado, güey, en el corazón. Un chingo de gente que se casó con nuestras rolas, que enterró a mucha gente con nuestras rolas, güey, que a lo mejor en algún show de nosotros les tocó tocarse el hombro y ahora son mejores amigos, güey, o novios, o esposos, o amantes, o lo que tú quieras, güey. Pero realmente nuestra música es el soundtrack de miles de historias, para no decir millones, ¿no? Y lo único que yo puedo decir, digo, al final de cuentas, también es un soundtrack de mi vida, y lo único que yo les puedo decir es, hay agradecimiento de mi parte, güey. Me hicieron, me han, siguen siendo muy feliz y no me estoy contradiciendo lo que hace rato dije, ¿no? Que de repente era una felicidad a medios. No quiere decir que la gente no me haga feliz. Parte de mi sensibilidad en este último concierto es justamente eso, güey, verle a la cara, a la raza, verle la cara a la gente y que la raza diga, verga, es que este güey ya se va, güey, y estamos todos chidos. Yo también estoy chido en el escenario. Donde no estoy chido es atrás, güey. ¿No? En ese contexto que ya platicamos. Entonces, ese agradecimiento, güey, es un cariño inexplicable, es un amor a una familia que yo elegí, o que la vida nos eligió, o que la vida nos puso en su momento, porque yo tampoco me gusta decirle fan a la gente, güey. Aquí mi, mi... Digo, hay gente que sí es fanática de algo, pero el fan es tóxico, güey. Hay gente que le vale un pito a quien seas, güey, me gusta tu rola y voy a pagar un boleto, güey. Hay otra gente que lo ve como un servicio, güey. ¿Sabes? Yo lo miro, güey, como una relación espontánea. Yo lo miro como un vaivén de energías. Lo miro también como una terapia hasta cierto punto ocupacional. Lo miro como un entorno, güey, donde yo estoy feliz, donde me hace feliz, donde me veo, e incluso me quiero morir cantando y haciendo música como 80, güey. ¿No? Ahí me veo yo. Esto es solamente un... pedirles entender que hay algo que puedo ofrecerles. Yo hoy me comprometo, que es muy diferente decir, ¿se van a dar cuenta? No. Yo me comprometo, güey, a que si conocieron una buena versión de Edén, van a conocer la mejor versión de Edén, güey. Pero yo creo que va a haber muchas canciones que se queden por siempre de este, de esa etapa, este, de Calibre, güey, Edén con Calibre. Pero a mí, por ejemplo, la canción esa de la Antigüita, güey, yo creo que nos vamos a morir tú y yo y se va a quedar... Es que justo es lo que te digo, esa es la evolución, güey, esa es la evolución. Porque esa misma Antigüita, si la hubiésemos grabado hace 10 años, a lo mejor pudo haber sido un contexto de letra diferente, güey, ¿sabes? A lo mejor más grotesco, ¿para qué? Para llamar la atención, para que la gente nos voltee. Sí, sí, sí. Pero ahora no, güey. O sea, ahí estás, ahí me estás dando la razón cómo puede ser una letra bonita, güey, positiva, con un buen mensaje, güey, con una parte rítmica, chingona, güey, y no mames, es una canción que yo creo que mi ciclo se cierra con el broche de oro, güey. Cerramos con la joyita de la corona, ahí se cierra de cuenta intacto, güey, así ponemos la joyita y se cierra, güey. Y me da pauta para brincar al siguiente episodio a decir, por aquí viene, güey. Quiero ser y lo voy a lograr, güey, porque ese es mi objetivo, no sé si a corto, mediano o largo plazo, pero quiero y guarden esta entrevista porque vamos a ser y digo vamos porque estoy englobando no solamente a los latinos como tal, a México como tal, que es mi país, mi bandera, mi raíz, güey, y yo soy súper patriótico en ese sentido, güey, y a la música mexicana como tal, vamos a hacer algo muy chingón, güey. Vamos a hacer algo grande, güey, vamos a hacer esos artistas que ha dado Puerto Rico, güey, que ha dado Colombia, que salen de la calle, salen del gueto, dijeran ellos, güey, y están ahí, güey, haciendo estadios, haciendo arenas, aportando, sumando, para bien, para unos, igual a otros no les parece tanto, pero ahí están, güey, ¿sabes? Pero, ¿cuál es la diferencia de Edén, güey? De que acá siempre va a haber un mensaje positivo, güey, o sea, acá siempre van a ver a alguien que va a ser igualito ahorita y va a ser igual ayer y si nos regresamos en el tiempo, es el mismo, güey, a lo mejor más gordo, más flaco, más chiquito, más alto, pero es el mismo, más pelón, o más pelón, pues ahí voy, ahí voy, como quiero, entonces, eso es lo que quiero hacer con Edén, güey, quiero que ese proyecto represente a una cultura, represente a una generación, güey, y que cambiemos el pinche juego y que digan, este güey en su momento dudé, güey, pero lo logramos y que se sientan parte de eso, güey. Esa historia continuará, seguramente en algún otro no va a ser la primera ni la última entrevista, pero sí me emociona mucho estar en este momento y por algo se daron las circunstancias porque ni siquiera era planeado, pero te agradezco mucho esta entrevista, Copa, mucha suerte, te deseo mucha suerte, que venga lo mejor y que sabes que cuentas con el apoyo de mucha gente acá en Estados Unidos y en México, pues ni se diga, que te ha dado tanto y tanto cariño y seguramente te va a seguir dando y que Diosito te siga bendiciendo. Muchas gracias, no, igualmente para todos muchas gracias, espero, y esta plática aclare un poco de dudas y de repente de cosas que puedan llegar a pensar de mí, como te lo dije hace rato cuando venimos acá a tu casa, que te agradezco un montón que me hayas invitado a tu casa, tiene mucho valor para mí, ustedes pueden preguntarle a quien sea, a quien sea, ustedes incluso en su casa pueden preguntarle a quien sea, quiénes se den, qué ha hecho, con quién han tenido problemas y yo creo que hasta cierto punto ahí hay muchas respuestas a las preguntas, lo dijiste todo hace rato, yo no me manejo con chismes, yo no ofrezco una cara bonita, yo no soy lo que no soy ni lo que quiero ser porque realmente siento que nací por otra cosa, siento que nací para musicalizar no solamente mi vida porque para ustedes pueden llegar a de repente decir oye güey, no pues la de siempre te voy a querer está bien chida güey, está chida esa rola y jaló güey, está chido, chido jaló, para ustedes es un siempre te voy a querer güey, para él es su canción de bodas, ¿sabes? wow, o dijeras tú, bueno pues Juanito representa a toda la comunidad, sí güey, está chido, representa a la comunidad, pero a mí representa a mi primo que vivió en nuestra casa, que es como mi hermano mayor que extraño y quiero güey y a su familia también güey y que desafortunadamente la distancia, el tiempo, la chamba y un chingo de cosas, la misma inmigración y lo culero que de repente puede llegar a ser el contexto de este país con los latinos güey, no se para bien cabrón güey, ese es el significado que quisiera que entendieran con mis canciones güey, mis canciones no solamente es escribir por escribir güey, realmente hay algo que sustenta güey, la historia güey, sea hasta las pinches cumbias güey, que de repente nunca me di el tiempo para explicarle a la raza, que ahora sí me lo voy a dar, explicarle a la raza por qué esta rola y te voy a explicar por último para cerrar la plática con Si Te Pudiera Mentir Güey, que es una de mis canciones favoritas, la raza dice, oye güey, pues qué buena idea de este vato güey, agarrar una canción de Marco Antonio porque ni siquiera, las nuevas generaciones piensan que son mías, pero no son mías, una canción de Marco Antonio que le mando un saludo al señor que lo quiero y respeto y admiro profundamente, pero la raza dice, oye güey, qué buena idea de repente traer una canción que está grabada con muchas maderas, güey, chelos, que es una producción insuperable güey, y de repente traerle un contexto de dos cuartitos güey, bonita, y el vato la canta, güey, esa canción güey, me la dedicó mi primer novia güey, cuando yo tenía unos 14 años, 15 años güey, y siempre chingaba a la morra queriendo que regresáramos güey, y decía la frase, caminar en sentido contrario a lo que es mi edén, ¿sabes? Sí, 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 entonces esa rola güey, toda la vida yo la he traído en la cabeza güey, no nomás por eso, porque lo tengo presente güey, es una etapa linda cuando te enamoras por primera vez güey, ¿sabes? pero siempre esa canción la tenía y dije, güey, pues la voy a grabar, chinga su madre güey, y la canción jaló, no porque cante bonito güey, ni porque toquemos bonito, ni porque Calibre sea Calibre o no sea güey, simplemente es porque hay una esencia muy genuina güey, y la gente la atrapó como tal, como es, e infinidad de canciones de las que me ha tocado escribir, es en ese sentido güey, ¿sabes? Y es por eso que de repente Edén se empezó a distinguir un poco, creo, de todos los demás compañeros que hacen mejor las cosas incluso que yo, pero porque tienen más esto que esto güey. Y con eso, y con eso funciona si la gente, si lo haces con esa naturalidad que eres tú, vienen tus hijos seguramente por ahí, platicábamos que traen algo también musical, están muy chiquitos, pero vamos a ver, porque repito, esta historia va a continuar y hay mucho más de, pero por lo pronto yo agradezco mucho nuevamente por tu estancia acá compa, mucha suerte en esta etapa y hoy en tu último concierto, igual saludos a toda la banda de Calibre 50, todos los de su oficina, un saludo, y bueno, pues aquí estamos con Edén en Cheleando con las Estrellas. Cheleando con las Estrellas. Colleamiento con las Estrellas. Cheleando con las Estrellas. Two Paradise. Gracias por ver el video.